¡Suscríbete al canal! En cuanto a signos vitales, en tema general, pues, de su cuerpo se encuentra fuera de peligro, se encuentra estable, digamos. El tema delicado allí, pues, es su miembro superior izquierdo, su brazo, que en el accidente, pues, quedó bastante comprometido. Y están haciendo todo lo posible, están acudiendo diferentes especialistas, tanto cirujanos de mano como cirujanos vasculares, cirujanos plásticos, traumatólogos, para tratar este tema del brazo, que quedó bastante dañado. A verle a la ciudadanía, ¿qué necesitan en estos momentos en París? Bien, realmente, primeramente, pues, gracias a Dios y gracias a toda la ciudadanía de acá de Santa Cruz. Realmente son personas muy especiales, son personas que, sin conocernos, pues, mucha gente nos ha escrito, nos ha dado su palabra de apoyo y nos han dado también algunos aportes que las personas de todo corazón lo hacen. De verdad, mi esposa y yo queremos agradecerle y eso es importante, pero lo más, lo que más apreciamos, pues, es ese apoyo moral, esas palabras que siempre nos dan para seguir adelante. ¿Qué tema se necesita en estos momentos? En estos momentos, pues, ella está internada en la clínica, aún no sabemos cuándo la darán de alta, porque constantemente la están evaluando los especialistas, está entrando a quirófano y sale, entonces, son muchos estudios que le están haciendo y realmente los gastos son bastante elevados. Ahora vemos que ellos están solos acá, son venezolanos y están ellos dos infamiliares, entonces, nosotros nos sentimos parte de su familia y hemos decidido hacer una quermes de ayuda, de solidaridad para este día, sábado, 18 de febrero, que va a ser en el restaurante Luna Rosa, que está ubicado en la avenida Santos Dumont, entre Quinto y Sexto Anillo. Habrán diferentes platos ahí, como queperí, majadito, chancho, costillo.